Hola, soy Carlos González, padre de tres hijos, ya prácticamente jubilado como padre, pediatra y autor de varios libros. Un regalo para toda la vida. ¿Y cuál es el regalo? Es deliberadamente ambiguo. El regalo es el hijo que has tenido. El regalo es la madre que ha tenido tu hijo. El regalo es la posibilidad de darle el pecho. El regalo, en cualquier caso, es la seguridad que puedes ser feliz y disfrutar con tu hijo. En este libro intento dar a las mamás que quieren dar el pecho la información necesaria para que lo consigan, para que puedan disfrutar de esa parte tan importante de sus vidas.